Nuestros amigos empresarios. La conformación de la Mesa Integral del Transporte fue acordada por los empresarios y los ministros de Trabajo y de Obras Públicas como un hecho histórico. En esta mesa se podrán discutir temas de interés para los empresarios, pero según sus miembros, el objetivo principal es beneficiar a los usuarios. A eso tenemos que aportarle absolutamente todos los sectores y actores que estamos acá. Al diálogo, a la negociación y fundamentalmente que eso todo sea y esté basado en el respeto, en la verdad y en la transparencia. Vamos a buscar el beneficio para los usuarios del transporte colectivo, donde principalmente más del 70% de la población se está movilizando en la actualidad por el transporte colectivo y que como muchos sabemos, tiene muchas aristas en las cuales hay que mejorar. La idea es que a través de esta mesa se logre obtener un mejor servicio. El esfuerzo voluntario que muchos de ustedes están realizando, entendemos que el camino es seguir en esa misma línea de concertación y de diálogo, logrando paso a paso un mejor sistema de transporte para todas las personas. Los empresarios tienen grandes expectativas y esperan que haya una solución a los grandes problemas que enfrenta el sector transporte. Es una señal que genera muchas expectativas, debe de generar muchas expectativas también en la población, de que el sector transporte hoy reunidos, todos acá podemos trabajar juntos, gobierno y empresarios de todas las zonas del país. Se coinciden dos aspectos con el gobierno. Uno es que ellos quieren un mejor servicio para el pueblo y nosotros también. Pero si lo trabajamos de una forma integral, tal como quedó planificado ahora, los resultados van a ser muy buenos y muy excelentes. Se comprometieron a trabajar sin descanso para buscar al más corto plazo grandes acuerdos. William Aguilar, Telenoticias 21. En la parte superior, el Grupo de la Persona de la Ciudad 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 de los de los de la Ciudad 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 Gracias.